Noticias TV5 continúa atendiendo las denuncias de la comunidad. Comerciantes del centro de Florencia denuncian que se están viendo afectados por el polvo y la arena que generan los reparcheos que adelanta la administración municipal. En la sección de comunidad de Noticias TV5, comerciantes del centro de la ciudad y conductores mostraron su inconformidad por el mal estado en el que se encuentra la carrera 15 con calle 16. Según quienes transitan por esta zona, los reparcheos y los huecos están afectando los vehículos. Esto es injusto. Nosotros los que pagamos impuestos acá, impuestos de rodamiento, ¿qué han hecho esa plata? Esto ya era para que estuvieran trabajando sobre eso. Y aquí estamos, vea, siguiendo, machucando huecos y dañando los carditos. Cada rato, toda semana, dejan en el taller y métanle plata y no tienen consideración con el sector transportador, hermano. Esto aquí no hay es por dónde, no hay, esto está muy, y los están pavimentando, eso es lo de Raco, los están pavimentando con pura arenita, ¿o ya? Eso está quedando, está quedando una belleza. ¿Qué le parece en estos huecos de acá? No, pues imaginen ustedes, una belleza, pues mire, vea, no está eso de vuelta una nada. Los comerciantes señalaron que esta situación se viene presentando desde hace varios meses. Ellos le hacen un llamado a las autoridades. Pues realmente es un llamado a atención, básicamente, al gobierno municipal para que esté muy atento a las vías de la ciudad. Nosotros sí nos hemos visto muy afectados, debido a que los estudiantes deben de cruzar la calle todos los días hacia la cafetería y eso se puede prestar para generar algún tipo de accidente de tránsito. El llamado, básicamente, es puntual, más atención con el tema de las vías. Los residentes del sector aseguran que el polvo y la arena generada por el material utilizado para el reparcheo producen molestias. Esa tierra, ese barro que se forma, cuando hace solecito, el polvo es muy tenaz, pero cuando hace llueve, el barro. Entonces, para los estudiantes, para entrar aquí a la Academia Nacional de Sistemas, es muy tenaz, el mugre, el polvo, toca estar ahí encima. Y de todas maneras, venga, le digo una cosa. Nosotros fuimos hoy a la galería satélite, uy, no, eso de hecho a uno le da pena de Florencia, ese barro, ese polvo, esas basuras. Hacen unos reparcheos, son paños de agua tibia, o sea, de que no se haga un trabajo, digamos, concienzudo, técnico. Así, no sé, digamos, el ingreso del presupuesto del municipio, pero aquí hace falta espavimentar las calles de verdad, o sea, con cemento, como ven en otras ciudades. Por ejemplo, en Belén, estoy hace ocho días, las calles espavimentadas son un cemento duradero. Pero estos reparcheos, así no, es plata mal invertida, plata que se bota. Entonces, deben de las autoridades que están a cargo de esto, hacer un trabajo bien hecho, así sea, algunas calles pocas, pero que sea permanente, no así como están. Los habitantes del centro de la ciudad esperan una pronta solución e intervención vial por parte de las autoridades del municipio. Los habitantes del municipio.